Hay todo un ecosistema de emprendedores que Félix está permanentemente alentando como buen emprendedor que también es y no cesa en brindar esta oportunidad. Así que bueno, les voy a hacer entrega yo a Félix porque he conocido todo el bademecum de Formosa Empresarial. Bueno, dicen que los últimos seremos los primeros, dice el refrán, así que muchísimas gracias por estar acá. Me voy a presentar, yo soy Félix Benítez, soy un emprendedor formoseño y lo digo con mucho orgullo. Hace cuatro años y medio comencé con un pequeño segmento tratando de mostrar lo que hacían los emprendedores y los empresarios. Me había leído lo que hoy para mí es la Biblia, para cualquier empresario emprendedor que es el Formosa 2015. En el 2012 lo había leído y creía que, sentía yo de que alguien tenía que comunicar todo lo que se venía. Y bueno, hoy después de esos cuatro años y medio es un orgullo decir que mi compañera de trabajo y yo y se están sumando varias personas más, vivimos de esto, vivimos de la publicidad. Formosa Empresarial es un espacio gratuito para los emprendedores, para los empresarios y solventamos todos nuestros gastos y nuestras ganancias a través de la inversión que hacen 60 empresas y para nosotros es un orgullo presentar a nuestras primeras 60 empresas. Es decir, que hoy tenemos tres programas, un Formosa Empresarial, un Formosa Profesional y un Formosa Rural. Este último marcó y marcará un antes y un después en la producción de contenido porque es la primera vez que una productora independiente, antes de lanzar ese programa, tiene siete oficiantes en Formosa Capital contra todo lo que se dice. Estamos en Internet, estamos en la AME 990, la verdad que estamos armando un equipo de trabajo para poder nosotros de alguna manera subsanar dos grandes necesidades que tiene que hoy lo escuchaba yo al subsecretario y lo escuchaba a Ramiro. Y la verdad que creo que estamos por el buen camino en lo que le voy a comentar ahora. Si Dios quiere ir a Virgen, nosotros en Enero comenzamos a trabajar con una empresa de acá en lo que va a ser la primer plataforma en Internet, donde no solamente vamos a subir nuestros contenidos de radio, televisión y todo lo que estamos haciendo, sino que también vamos a crear la primer tienda en Internet para que justamente, Lucas, justamente esa inquietud, y me gustaría que se lo transmita al señor Gobernador. Hay unos emprendedores, un grupo de seis, siete chicos de acá de Formosa y alguno vos lo conocés que son los chicos de Sol, vamos a subsanar eso y vamos a encargarnos a partir de marzo de mostrarle al mundo lo que hace cada empresa y cada emprendedor. Gratuitamente vamos a darle al sector privado a esos 10.000 empresarios y 60.000 casi emprendedores que hay la posibilidad de que puedan mostrar su producto en forma gratuita a través de nuestra plataforma y se va a llamar simplemente la tienda. Si Dios quiere, para marzo estaría funcionando. Lo otro, hay dos necesidades. Uno era la venta, la otra la comunicación. Nosotros y yo, gracias a mi equipo de trabajo y a la profesión que tengo, vamos a empezar a trabajar. Ya empezamos a trabajar en mejorar la comunicación, a asesorar a las empresas a que nos comuniquemos de la mejor manera, tanto para afuera como para adentro. Entonces, esas son las cosas, las novedades que vamos a tener para este 2017, donde yo tuve que madurar un montón y ahí le agradezco a gente como Claudia, a gente como Norma, a Enrique, a Marcelo, que me enseñan todos los días a ser un poquito más maduro en esto y no cometer tantos errores. Yo sé que los errores los voy a seguir cometiendo porque no me voy a cansar hasta el último día de hacer las cosas por Formosa y para Formosa, como le dijo Marcelo. Bueno, decirle que este año nosotros hicimos nuestra primera expo, que me costó, en lo personal, me costó muchísimo. Me costó muchísimo, en lo personal, me costó muchísimo. Y el año que viene vamos a hacer tres expos y las vamos a hacer en el interior. Ya están confirmadas. El Colorado me acaba de confirmar la localidad de Barreta y si Dios quiere, por invitación de Enrique, este viernes vamos a extender la invitación al intendente de Piranés. Y con eso cerraríamos las tres expos donde empresas de acá van a tener la posibilidad de mostrar su producto y que la gente del interior vea y también pueda mostrar con una frutillita que va a ser darle la posibilidad a los chicos de los últimos años que podamos hacer una feria de ciencia y le podamos premiar también a los empresarios. Así que esas son las novedades que tenemos nosotros para el año que viene. Seguir trabajando, seguir haciendo lo que más nos gusta a nosotros. Nos estamos cambiando de una oficinita de 6 metros cuadrados a una oficina de 200 metros cuadrados donde vamos a tener nuestro propio estudio de grabación. Hay un montón de locutores que no tienen la posibilidad de grabar sus voces, sus propias voces. Entonces nosotros se la vamos a brindar eso, vamos a tener nuestra propia radio, va a ser la única radio en internet. Si Dios quiere, la Virgen en corto plazo también vamos a tener nuestra propia televisión digital en internet. Vamos a tener la tienda, vamos a tener las capacitaciones. Y lo último, que eso seguramente que también se va a enterar ahora mi equipo de trabajo y se van a enterar todos ustedes a partir de marzo, nosotros estamos en condiciones de abrir nuestro primer centro de capacitaciones para emprendedores y empresarios. Así que creo que de alguna manera esas dos inquietudes, esas dos grandes necesidades que tenemos, y son necesidades buenas porque crecimos muchísimo. Formosa Empresaria creo que creció a la par de que se creció el sector privado. Vamos a tratar de subsanarlo. Y me puso muy contento haberlo escuchado hoy a Luca y a Ramiro decir que son esas las cosas que necesitamos porque son esas las cosas que nosotros tomamos la pota y con cosas de acá de Formosa lo vamos a hacer. Así que simplemente decirle gracias a Marcelo porque es un tipo que se recorre 1.200 kilómetros para venir y juntarnos un día acá. Y la verdad que a mí me llena de orgullo. Me llena de orgullo compartir este mismo premio con la señora Claudia Abogado, que para mí ella en lo personal tuve la oportunidad de entrevistarla y conocerla personalmente. Y el año que viene me gustaría hacerle una entrevista sobre lo que significa hacer un cambio en una empresa. Creo que es un antes y un después en una gran empresa, en una empresa que tiene muchísimos años. Creo que ella va a marcar, y estoy seguro que lo va a hacer, de hacer ese giro, hacer ese giro y mostrar la parte humana que tiene Formosa, las otras lindas noticias que tiene, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros no vamos y le preguntamos las miserias que pasa a un emprendedor o que pasa a un empresario, porque para eso existen otros medios y seguramente que lo hacen y lo hacen bien. Nosotros queremos mostrar lo que somos capaces de hacer, la parte humana, porque detrás de todos nosotros hay una familia, hay amigos, hay una vida, hay sueños, hay mucha pasión. La misma pasión que pone cada uno de los chicos de trabajo hoy conmigo y para mí es un orgullo tenerlos conmigo. Por eso venimos también a hacer todo esto. Sí, mi equipo humano, que ustedes lo conocen, está Gilen acá, se está sumando la hermana, tenemos tres camarógrafos, tenemos dos editores, tenemos un publicista, un redé, no sé todavía qué es lo que hacen el río, pero bueno, se está sumando. Lo tenemos a la Peselo, le tenemos a la gente de la subsecretaría que nos está dando, y bueno, hay 60 empresas que a nosotros nos consolidan hoy como el espacio más importante que tiene la provincia para emprendedores, para productores y para empresarios. Así que muchísimas gracias. Este reconocimiento llega en un momento muy especial para nosotros y en lo personal para mí, en un momento de cambio también, donde uno tiene que empezar a madurar y tratar de, si hace, si comete errores, que nadie se entere. Muchísimas gracias. Gracias.